Un espectáculo como este usted lo podrá disfrutar el próximo sábado 13 de septiembre en el Complejo Cultural en San Isidro del General. El grupo de danza joven brindará casi una hora de presentaciones para todos los amantes de este tipo de arte. Raquel Muñoz, organizadora, forma parte del grupo y asegura que la intención es mostrarle a la población las maravillas de la danza. El costo de la entrada es de dos mil colones. Traer el arte del movimiento a otras zonas, digamos. Entonces, son tres obras lo que se van a presentar de danza contemporánea. Una es de 15 personas, es un trío y un dúo lo que se va a ver. Y bueno, es danza contemporánea. Es un poco de movimiento más abierto, más liberal. No está como dentro del movimiento, no está como uno va a ver una presentación de merengue, por ejemplo. La joven afirma que la práctica de la danza se está promoviendo más en el cantón en diferentes academias. Desde aquí en el cantón hay muchísimo talento, hay muchas academias y vemos a los niños que van a las academias, que los papás las llevan, que al ballet, que a todas estas cosas. Y bueno, todo es ir a ver, nuevas experiencias. Todo es empezar por ver y de aquí estamos empezando a poner el granito para que la danza contemporánea también llegue acá. Como parte de las actividades, el domingo 14 de septiembre a partir de las 9 de la mañana, brindarán un taller en la Academia Gym Art que está ubicada en Barrio San Rafael. Esta actividad es gratuita. Para mayor información pueden comunicarse al número telefónico 85080310. ¡Gracias!